Y allá está la ciudad deportiva, allá donde yo vivo, allá donde está el aeropuerto, por allá, delísimo, ¿no ves allá? Es decir, que la ciudad complética, la barba, por allá, San Miguel, Cotorno, Habana del Este, pero es decir, aquí está la oficina donde se trabaja, donde está la oficina de gobierno. Este es nuestro palacio.